o la gente de youtube estamos acá en un nuevo vídeo de gta 5 online ya estamos acá con un nuevo glitch y bueno chicos después del vídeo capaz que lo termino después del vídeo de tuneando en mi auto y bueno chicos sí 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 y miren 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 como estás así y bueno y me estaba en una persecución ahí perdiendo la policía típico de mí y yo me voy a este salto y juego saltas y nada más y hago para abajo y me pongo a frenar o sea digo qué pasó negro y bueno y bueno bueno vamos a lo que vendría a ser el truco y bueno para empezar necesitamos un auto de policía porque con otro no se puede hacer creo que sí que podría lo pude hacer con otro pero no me fijé el nombre y bueno chicos vamos a ello bueno bueno para empezar ellos como saben un coche de policías y bueno tienen que ponerse ahí y acelerar un poquito después con el stick con el l l l 3 entre 6 o 4 y en playstation 3 bueno van acelerando y apretan y hacen el l 3 para arriba y después con el l 3 para arriba van frenan a la vez o sea cuando caen frenan y apretan el l 3 para arriba y freno y voy a quedar porque si bueno si no me entendieron y bueno te lo voy a explicar una vez más miren saltamos para arriba para que el auto vaya para arriba pero no se salven como yo pero ahora que es un auto de una puerta porque nada más le queda hay que un auto de ninguna puerta bueno chicos espero que les haya gustado el y bueno vamos a ir por la ciudad de todos los santos así y bueno chicos esto ha sido todo por hoy denle like, comenten y suscribanse acá está mi amigo eric y bueno chicos nos vemos hasta la próxima